Pero, le agradezco, porque de verdad que es una faceta que no conocía del tema docente. Espero volver a tener la oportunidad de participar en una capacitación donde usted sea una de las docentes. De verdad, sí, de veras, de veras. Sincero, sinceridad. Sí, señora, sí, de verdad que sí. Sí, de verdad que sí. He aprendido bastante de veras.